¡Suscríbete al canal! Me tienen intrigado, me intimidas, ¿qué hago? Y si das un paso me pones a llorar Y si caminas más al suelo voy a dar No me mires con esos ojos Me deslumbras, me derrubas No me mires con esos ojos Te lo doy todo a mi modo No me mires con esos ojos Que me derrites, me transmite La vergüenza del sol Quien en su resplando hoy Se ve opacado Hoy se escucha una melodía El canto de esa niña Y burbuja la sangre Que corre por mis venas Y apenas si me ves Me tumbas el impacto Y te echas a reír Me da un paro cardíaco No me mires con esos ojos Que me deslumbras, me derrubas No me mires con esos ojos Que lo doy todo a mi modo No me mires con esos ojos Que me derrites, me transmite La vergüenza del sol Quien en su resplandor Se ve opacado A tu lado No me mires con esos ojos No me mires con esos ojos Gracias.